Aguanta, me faltó mi refil. Bienvenidos a Múltiples Ebros Juegan, gente. Gracias. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí los confitriones de toda la vida. Mi confitrion Frida. Si alguien sabe cómo se llama ese actor, díganlo. No me acuerdo cómo se llama. Pónganlo en los comentarios y sabes cómo se llama este verga. Y su otro confitrion Magis con anfitriones especiales. Tenemos allá el recurrente Maleni. Al nuevo invitado Wong. Y a producción acá. La producción oficial. Hola, Diego. ¿Qué es producción? Es el tramoyero. En fin. En fin, les vamos a enseñar en el capítulo anterior. Por si no lo viste. Siempre trato de empezar los episodios nuevos con algo que hicimos en el capítulo anterior. Y aquí literal nos están poniendo lo que hicimos en el capítulo anterior. Y ahorran la chamba. Tuvimos pelea de gatas. Casi, casi. Estos dos se fueron lejísimos a cochar. Y estos están haciendo burradas. Sacando la huija ahí. Este es un vato que no sabe cómo cocharse esta vieja. No ha logrado dar. No sabe, no sabe cómo. No, no, no. A la madre se me olvidó que esta vieja la... Ah, ese era peligroso. Ay, se sacaba una huija. Yo le dije de broma, pero... Te dije. Yo te dije que era una huija. ¿Sí le dijeron a mí? Me mata la huija. Traías la caja. Sí, era una caja, pero podía haber sido trouble. Miren, chicos, traigo Monópolis. El turista. Vamos a jugar Riz. Está mejor fuera la huija que la monópolis. Está más pasita, está más pasita que la huija. El 100 mexicanos dijeron. ¿Cómo se llama? El de Adal Ramones. ¿Cómo se llama? El de Adal Ramones. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El de Adal Ramones. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era Isi? No sé, claro. No sé cuál es Isi. 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 No, no, no. No, 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 no. Abra cadabra. No, no, no. Abra cadabra. Abra cadabra, güey. Abra cadabra. Flipante. No me lo tomo serio, pues me lo voy a flipar. Me lo voy a flipar. El Inguezulandia, güey. Ese. Inguezulandia. Ah, Ramones es el Inguezulandia. Güey, ¿a qué jugar a eso qué es? ¿El Inguezulandia? Es un juego de mesa. Ajá. Ok, vamos a comprar el Inguezulandia. Luego está el re Inguezulandia. Todavía no hemos hecho nada de nuestra lista y ya va a ser veinte a veinticuatro. ¿Qué lista tenemos? Estaba curada. Teníamos como dos cosas que no se pueden decir aquí. A ver, a ver. Estamos en una película. Estamos en una película. A ver. I didn't do anything. I didn't do anything. It's moving again. It's moving again. Ya lo sabe, ya lo sabe. Agrega la lista, Maleni. Vamos a jugar a la Wii. Está de infierno. Vamos a invocar de modos. Ay, no. Eso no. Help? Help? How are you supposed to help? I don't know. What is it? I don't know. What is it? We're supposed to help them. We're supposed to help them. Proof, proof, proof. Algo del otro. ¿Y quién eres? ¿Qué quieres? Yo también quiero saber. Es lo primero que tienes que preguntarle. cuando juegas a la Ouija. El experimentado. Ala. Uh. Yo creo que sí es este. Ya estoy más acostumbrado. Ellos están en equipo. No, no, no. Es el. Es este cabrón el. No. El leñador. Ah, sí, el leñador. Sí, los está. Los está como que torturando a todos. Sí, él está moviendo. Hannah. 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 Hannah es la que le hicieron la broma. Hannah. 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 ¿Es tú? ¿Es tú? Ah, no me. Jajaja. Jajaja. Si es el hermano enfadoso. Es el hermano. Es la venganza del hermano. Es la venganza. Ajá, sí. Parte de que este vato no tuvo nada que ver de los hermanos porque estaba botado. Sí, estaba botado. ¿Pero si era el botado él o era el otro? No, era este el botado. ¿También el hermano? No, era el hermano también porque lo tuve que ir a despertar a George. Fue una de las decisiones que tomé. Ajá, sí es cierto. No, sí es este huevo porque si no hubiera sido muy mal gusto. Sí, sí hubiera enojado este vato. Sí, si hubieran cabrón. No, yo digo que ahorita los está toreando. Disculpate, discúlpate, discúlpate. No, no, no te disculpes. No me disculpo. Sí, sí, pero discúlpate. Disculpate. Sí, sí, pero discúlpate. Sí, esta se ve sencillón a esta morra. Y no, 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 no. Sí, 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 sí. Oh, no, no, no. No, 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 no. Me gustaría saber cómo lo que ocurre. Mierosos… Oh, de la atención. La conciencia. Bet... Tradición. Betray Oh, Dios K I L El 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 Ya te paso? A ver who killed you? Si ya! Quien te pasó? Ya no les va a contestar Y se cayo la pendeja A la madre Si Estaba una morra así como que ¿No era Jess? No, parecía, podría haber sido Jess pero Era la que se quería bañar Y salía vestido? No, traía como como un vestido blanco O sea a lo mejor ya se lo perdiaban Ah Jess es cierto que Jess esta perdida Y la otra la china y el negrillo también Si Se esta haciendo es el loco Si esta haciendo es el loco Es el se esta dejando asustado ya Y va a chingar la borrera otro lado Quiero que se disculpan A los que ya Pero se disculpó Si esta mas planeado Bien Ya se los dejó en el gusanito y Si Ah wey van a hacer lo que yo creo que Este sigue gritando todavía Fuck nuggets Ey los nuggets estan ricos Puro chicken nuggets Ya no chiquináis Ah es la casi se desapareció Se fue si Deja tu, hubiera unas huellas o algo Pero no hay nada Mira ¿Van a hacer la de Titanic? Ah uuuu Me cagué wey Si me dijo la Maleni que no eras bueno para estas cosas Y dije ah Que pedo porque salió la calaca y No se yo wey Porque si No se No se No se Se movió sola Y no le intriga Si se movió sola A mi si me intriga pero ya no me... Y se va y... Fue como que de bronca Estaba el puesto allá de bronca Ah esta la mujer Que bueno Que bueno Van a ver en la trase Siiii bich y pendeja Siiii bich y pendeja Siiii bich y pendeja Votaciones Grumpy, 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 grumpy Nooo Wey, 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 wey Ya corto de chulo Van a cochar Si queremos cochar es esta Ya veee Ya veee A la verga y llego el Predator Con unos anteojos de misión nocturna Primero estamos buscando a Alecio Esto busca un depredador Es cierto Estamos jugando desde Alien hace unos momentos Ahora estamos jugando Este vato los mando Al condado Dijiste que estaban en Canadá Crucen la pinche frontera Regresense a los Estados Unidos En dado caso este cabrón fue el que mató a la vieja Fue el culpable de hecho Sí, sí, también tiene que morir de huevo Fue el actor principal Fue uno de los actores ¿Por qué hay fuego allá? ¿Es fuego o es luz? Es una luz Pues porque hay luz Sí, sí, también tiene que morir de huevo Mucho más abrazo Hola, hola Hola ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Sí Avisando Aquí estamos Vamos con nosotros Un gato Ahora sube El otro gato ¿Se rompió el pantalón o no aguanta? No, atrás, ahí la pierna Ah, ok No, más que diez Sí, no me voy a querer ver un cachete Y a ver qué pasa Ahorita que llegamos a tu casa Te cuento que estamos con este juego Espera No sé qué nos abre una puerta Irnos a la fiesta A ver una fiesta Está así con los ojos así Cualquier decisión pudo haberte Había consecuencias muy grandes Muy diferentes Y así sí le dije Que vamos a esperar De que tantos minutos Para ver qué pasa Si nos vamos a la fiesta Y estamos formados Y llegaron con los actos Pues entonces me tuve que salir Y dije No, pues si no me Si no me dicen qué pedo Pronto Pues nos vamos a la fiesta Porque vemos que aquí Ah, sí Puro pinche venado Sí, güey Pero no te andaban de hacer Diego, pues también Como dijo la obrera Se fueron al otro pinche condado A cocharas O sea, más difícil No pudieron haber cochar Claro, pudieron haber cochar En la gasolinera Ya, chingada Ahí muere Uy, sí, está abominando Ah, la madre ¿Cómo es que tú vas a decir? Ah, es un alce El sinpecho Debería tener que ir A caminar en el frío Ya no quiero El chupacabra Ya no quiero el chile Ajá, ya Se quiere jodir ¿Serán lobos o qué está pasando? No creo que sea Vamos a hacerlo con lobos Son zombies Un oso Un oso Mátalo como uno Mátalo como uno Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo No, tomé Tomé una Es una película Tomé una decisión Sí, ya sé cuál Dice eso Que agarraron a la vaca Ay, no, está buenísimo Está buena La madre Qué pedo Un oso Un oso Ah, un lobo Puede ser Ay Oh, shit Ah, ah, ah Jodopa Jodopa Claro que si le pongo pausa No me puedo Me tengo que salir Al menú de Playstation Ah, vale Ah, ah Ay, 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 ay Ok Madres, me equivoqué No, no hiciste nada Me equivoqué No, no, me equivoqué La palanca Este murió Ya, se han muerto Los dos Oh, no Me equivoqué Palanca Ya lo conchaste, wey No, ya no No, es que si 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 no Le ayudaste ni arrastre la llave Y la morra se salvó Solo y agarró la llave Bueno, se dio cuenta Que es un monocamado Me equivoqué Palanca ¿Cómo le digo eso? Yes Sorry Tengo dos palancas Y cogí la correcta Oh, ya está mal No, pues ya no Toda la chamba Que hiciste No, no No, no Ya recorriste Un condado completo Una hora Y vivimos con ellos Para nada Para no elegir La palanca correcta Voy a aplicarle Denji Yo nomás quería ver Un buen par de tetas Bueno, eso le está pasando Todo va retomando No importa Yo también perdí mi tiempo Te saqué mejor Ahorita saco mis buenos looks Y lo voy a coquetear más Después de hacer spoiler Ya sé lo que es yo No, no, no Nada, nada, nada ¿Por qué sabes lo que es? Ya lo he visto este Lo buscó en Google No, no No, no lo he visto Pero no digas nada No, no digas nada Buuuu, qué chapucero eres Esto no lo he buscado en Google Mira Sí o sí Pues ya sabemos que la morra Ahorita van a dar bicho Es maravillón Es cierto, sí, es cierto Eso sí Ya lo predijimos Ok, necesitamos Necesito Ya la morra está decidida Es que Simón Pero échale ganitas Dice O sea, la cagaste Pues te voy a dar chance Porque pues Te íbamos hasta acá Ok Cuando sean así Cenas de acción Voy a tener que empezar A tomar decisiones ejecutivas Ok Ponerle pausa al juego Está bien cañón Ya lo habías puesto, ¿no? Sí, pero Me equivoqué Palanca Por eso se bloqueó Sí El amigo Y es que Hace cuenta que Lo 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 Al menos Al menos Ahí 300 años Tienen los niños Ahí No hay pedo Vamos a buscar un cerillo Pues Es un rifle No Es que Donde sea Tiene Gringo Ahí Y como chingón La voy a asustar Si me quiero meter En esos pantalones ¿Qué fue eso? Porque son pistolas mija, así las hacen piu piu piu, más se acaba de salir algo de la ventana ¿Verdad? ¿Y quieren collar? ¿Ven a collar al otro lado? A ver, ocupa un cerillo, mija, voy a ir al otro condado por cerillos Supongo que no hay luz Iba a decir, es la foto del psicólogo acá, una mamá así ¿Qué pedo? ¿Tienen dos casas esta gente? Son multimillonarios por lo que ven, güey Sí, esta es la casa con la que empezamos y luego nos dio hueva porque estaba muy lejos, está en otro pinche condado y mejor nos cambiamos de... va a haber un monstruo ¿Pues pa qué se van tan lejos? Si estás asustando con todo Mike. Y también no es como que iba a haber cerillos en la jadera. ¿Sabes decir? Sí. Ahí está. No, no te liberes. Y Kamasutra. A ver, a ver, a ver. Esta cara estaba con todo. Así se puso bueno. Yeah. Ay, no, andas ojeando tú. Sí. Yo, yo. O sea. Ví que salió una cocina de Enrique. Y me ganó la vida de Enrique. No es posible. Ay, me ha dado a cocinar. Está prendiendo, está prendiendo. Pero ¿cómo? Se supone que es el cuarto de Hanna ese. No. Ay, ¿por qué le echaba una bronta? Bronto. Pues ya vio, ya vio. Y él la vio. ¿Qué pedo? Estamos ahora encontrando cerillos. ¿Sangre? ¿Está mojada? Su celular. El rifle. Pues acabas de correr medio de maratón. No sé. Se cayó ahí con los carritas. Sí, está chiquito. No, si tienen que tener unos quince. No mames, quince, sí, güey. No, quince no tiene. Así que no, pero el papel que está jugando. El de guerrilla. Tiene chaqueta que es como de... Chaqueta. De americano. Ajá. Una chaqueta. Ese, 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 ese cabrón sí se va a tener que hacer una chaqueta. Porque la, la china no tiene cara de que le vaya a aflojar. Ya, ese se vive. Con el calorcito, o sea, no el curruta. Son de prepa, pues. Son de high school. Sí. No, fue una más en high school. Bueno, el otro es el... Y queda exactamente uno, eh. Ojo, a ver. Ay, eh, solo uno. Ay, pa' qué. Puta madre, es todo un cabrón este vato pa' prender pocas. Ay, pa' qué te haces pendejo. No preguntes si te sientas. Me quito los ténesis, eh. No, la peste a pocas. Ay, la mía, cómo le ha puesto largas. Sedúsela. Sedúsela, güey. Sedúsela, sí. ¿Qué la piensas? Sedúsela, güey. Ya la traes ahí, güey. Ay, pero tampoco así. Pensé que había sido la panza, no, no es, pero... Es la música. Sí, es que la regamos. Fallamos. Parece. Es que eres bien arrogante este pendejo y bien pendejo. Claro que ya ha funcionado. Estamos a 30... Estamos a 30 kilómetros. Oye, pa' estar bien putido. ¿Qué pedido la mano? ¿Qué es la... qué es la... ¿Qué es la... No hay. Este vato está ahorita diciendo... Otra madre me hubiera quedado... Me hubiera quedado con la china. Era una perra, sí, pero mínimo... A la china le valía mal. Es la empresa fácil. A la china le valía mal. Ay, ya, haz lo que te dice, ya llevaste hasta ahí con ella, hombre. Ya, ya, sí. Ella nomás necesita... Conforte. Ay, siento que algo iba para... Ok, no pasó nada. El rifle está ahí a la mano. Yo creo que mantengas el rifle a la mano. Ya, mija, ya, bíchate. Ok, está bueno. Lo puede estar hecho hace como 10 kilómetros atrás. Ah, sí, que eres virgen. Ah, es virgencita. You're super hot. Eso es lo que diría este vato, la neta. La neta, sí. Dude. Eso sí, eso sí. Like, like, you're super hot, dude. Super hot. Yo soy un vato de 30 años, yo soy una niña de 17. Es una caro. Pues está en la secundaria. Y, en barco... No sé, mira, a este punto mejor no pregunto, porque estoy tratando de que cochen y... No, 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 tienen como de... Tienen 18. Están saliendo del high school. Todos tienen 18. Ay, qué fea cara le pusieron. We're fucking hot. We're fucking hot. Really? Are you funny? Era lo que quería escuchar. Dude, you're like so hot. Like, you're like... Or how big of a dick do I have? Y ahora, ¿a dónde me está mandando el fato? A ver, vamos a buscar una colchita, güey. Una colcha. Sí, güey. ¿Te gusta? ¿Qué? Yeah, yeah, yeah. ¡Hola! ¡Cómo chingarás, güey! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ya! El que quiera es un celeste que le cuente. A ver, porque no pudieron haber ido al cuarto. O sea, más pelada. Sí. ¿Desde cuándo? Si hubieran evitado tanto. Mija, aquí hay colchas, hay cama. Ay, cabrón. ¡Ah! Ay, bien, güey. ¿Qué es eso? ¿Son luces? Es el... Son leyes adentro. Ah. ¿Tú estás manejando al depredador? No, no. El vato ya le dio calor Asco en la axila Se le vi el raro aquí Puedes ir a revisar Amiga Este viagra no aguanta toda la noche Pobre vato No sale de una Para entrar a otra Que no tome más Porque me voy a dar algo Va a salir volando Va a salir volando la pichula Ay Ay con musiquita Para que se pongan en el mood Listo Llegó su teléfono Llegó Amazon ¿Cómo fue mi teléfono? ¿Cómo fue mi teléfono? No sé Van a empezar a make out Y va a llegar A ver el depredador Por eso va a estar ella En paños menores O sea que ya estaba enunciado Sí, iba Yo sé que tiene que cochar Es casi un cliché De las películas de terror Malas Pero no salía Desnuda No llegaron hasta ella Iban a ¿Qué? Ah Ella sí sabe Qué pedo Pero lo trae de No, seguro Lo trae de su pendejo Totalmente Totalmente O nomás lo está Porque está molesta A este punto Que lo haga por enojada Lo va a hacer por enojada De hecho Ya que se desquite Que se desquite El vato dijo El vato de que Escuchando todo Oh shit El vato ya estaba feliz De que por fin se me va a hacer What the fuck A la verdad Madre santa El rifle güey Eso no me lo esperaba Yo tampoco me lo esperaba Menos el compa de que Oh sí El vato estaba Escuchando lo que Necesitaba escuchar El vato dijo Ah huevo Dijo Y puf No pasó Pobre vato Se lo robaron A la madre Lo le dieron descalzo Al vato Totalmente Y en la primera escena Cuando le quitó el beso El vato dijo Que tenía la reserva Llenísima Inagotable Tengo carga inagotable Dijo el vato ¿Qué le importa? Chingado Dijo el vato el diagra Ahí va a andar incómodo Toda la noche Haciendo pipí Para el techo No Ay no No sé Porque si Me viagra Tengo 18 Es el morro Ay que hardcore Esa madre Que pedo Con el monstruo Ese No sé Yo no sabía Que había monstruos Ay Te cuido En juego No sé No esperaba monstruos Pensé que era un asesino Pícalo Pícalo Pero el era monstruo Sí Era un vato No sé Que la jaló No se vio No se vio No La jaló La jalaron Pero no se vio Se vio Con unas manos gruesas Sí Una mano Algo gris Se veía bien raro Sí Como Sería el Como monstruo Como garra El Josh Sería No creo Josh está aquí Este es Josh No 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 Pero el Josh está aquí En la casa Pero no lo hemos visto hace rato No Pero el Freddy Mercury Tampoco Pero está Ese problema Diego Tú no digas nada Tú ya Tú eres spoiler Sí Ya Ahora sí Estás Muteado Puedes decir chistes Ahí mira Pero no Ok Están pasando un par de cosas Entonces Esa cámara como que Está viscada Qué curioso que está aquí La pinche foto ¿No? Que dice atrás Ahí tiene Eso trato Pero Oh Jesus Christ Vamos a llevarlos Vamos a desangrarlos 16 años 16 años Fue hace 16 años Entonces No Acaba de ser el año pasado Fue hace un año No dijo que esperó 16 años Pero tienen 16 Tienen 16 En los que es Blanco Char Pendejo Sí Te digo Que lo mira Honest Honesto Ok Dije que me gustaba La honestidad Así que vamos a ver Sí No sé qué me asustar Pero ve O sea que ahorita Tienen 17 Se supone Yo creo Tal vez Este cabrón No tiene 17 En ningún Universo Este ya cumplió Una sentencia Por acoso sexual Por pedofilia También Este cabrón Tiene cara de profesor Que se acostó Con una de sus alumnas Menores de edad Cabe decir ¿Cómo se llama El que nos daba Química El cochino ese ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? En la prepa Se abre la casa Cerrada Se está yendo Toda la mierda Ay Me asustó el jefe Vamos a leer la factura Gracias por tu respuesta Es bueno saber Que la tribu Todavía se siente No sé qué Blablablabla Se miente de la tribu No me dice No importante realmente Melinda Washington Ay güey Sorry jefe Me asustó Y la duro en el baño Tiene su madre todos Está muy ocupada Echándose la puñeta No consiguió La maletija de perla Lo consiguió Todos están cochando No sabemos si llegó La de la tina La de la tina Pero mira consiguió Un cabrón El bol Pero nunca vimos Que estuviera hasta allá Pues sí Yo que sí Era ruego Que a lo que iba Ella Pero estaba con el hermano Loco No hermano Ya se puede jugar La buje con ellos Ah es cierto Sam Sam Really thought There was someone Really dark around So So What you're saying There was a mountain What mountain What I say Well there was a guy No there was a guy No there was a guy No there was a guy A ese terminan a hacer algo No porque se vio en el tótem ¿Sí? Sí Era ella la que salió Antes de la Jess Sí This is your way Of training This is your way You're better You're fired You're fired You're fired No it's Josh No it's Josh It's Josh It's Josh Wow Oh shit Oh yeah Este paso No habrá cabido nadie No 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 A la puerta Wey A la verga La puerta Ay Que se la lleve y luego Que se la lleve Esa Ya Estás jugando En mi defensa Oh shit Me sonaron Tenía como una máscara ¿Verdad? Sí Con dientes Ah mira Era Era Como una mano así Grande Sí Sí Tiene que ser el hermano Pero ¿Qué peón se te le transportó? por todo. Ven, yo les dije que era la amiga. Este es Josh a huevo, ¿no? Sí. Sí. No, están están en, están con un cómplice. Ah, tendrá un cómplice. Sí, pero pues es Josh. Sí, porque hay otro, bueno, no sabemos si suena un monstruo. Es el criminal que hasta lo buscan, pero le da quebrar en su casa, mientras. ¿Cómo se llama este quebrador? El criminal mutilador, pecador. El picador criminal mutilador. Oye, pero se veían como Bob Esponja. Ahí están mis vísceras. Gracias, amigo. Me puso más vísceras. Vísceras, payasos. Ya terminamos otro capítulo. Creo que sí. Nos estamos aventando un capítulo por episodio. ¿Cuánto hay tiempo ya? 42. Ah, ok, ok. Vamos de buen ritmo. Uy, está buenazo el juego, me gustó. ¿Verdad? Y eso quería la acción, que pasen, que mueran. Sí, mucha practiquita en principio. Tú no me caes bien para empezar. Sí, duro. ¿A quién me recuerda? ¿A quién? Al actor de Aníbal Lecter, pero el de la serie. No. ¿A quién te cae mejor? Sam. ¿Así era bien? Sam me cae bien a mí. A mí Sam. ¿No? El personaje. Ok, tú te vas a morir. ¿Se acuerda? Se sentó a cenar y no sé qué. El negrito. Ah, sí. El negrito. Esa es una pedra. Ah, no, we up. Sí, sí, sí. El estilo así como bien extraño. La morrita. Yo creo que Ashley. Ashley, súper Ashley. Sí, la verdad. Somos Team Ashley. Somos Team Ashley. ¿De estos dos? ¿Quiénes son? Jessica. Jessica. Jessica ya se murió. Disculpe, pero... ¿Qué tienen? Se supone que puedo salvar a todos. Nos quedó viendo Carlos. Sí, de que ya valió. Josh, ¿verdad? No, no. Ay, ya se quieban a Emily, pero es el asesino del Josh. No sabemos. ¿Ahorita no sabemos? Uy, qué pregunta tan difícil, güey. Mike. Yo creo que iba a decir Chris, porque Chris realmente no ha hecho nada. Pero es un pendejo. Pero el Mike está todo divertido. Bueno, es el que hizo la broma, el Mike. Sí, Mike es el que hizo la broma. Bueno, perdón, era Chris. Qué verga. Ey, ¿podemos regresar? Sabes que no me arrepiento. Ya me chingaron. Ahora hay cadenas en la pared. Qué pedo. Están tus cadenas. Están tus cadenas. Qué pedo. Wait. That you most dislike. Pues, a mí me cae gorda la Emily. Ay, el machismo. Escogimos a pura vieja ahorita. No es cierto. A bit too bitchy? Sí, güey. She is way too bitchy for my taste. Sí, totalmente. Es una perra. Se verá bajo el canal por estas cosas. A ver, ponle pausa. No, ponle pausa. Ponle pausa ahí. La vieja fue una... Invitó a su nuevo novio a una fiesta con su ex. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, emocional, no sabes si tuvo un problema en su casa. Segunda. Llega a la fiesta y dices, bueno, güey, no era mi novio, no hay pedo. No, se enoja porque trae otra puta con él. No sabes si el cabrón le hizo algo. Le perdió la maleta también. Con todas sus cosas. A ver. Una cosa le pidió. Una cosa. Tráeme la maleta, por favor. ¿Qué hizo? Ir de metiche a espiarla. ¿Dónde está la confianza en la relación? ¿Y qué hizo la vieja cuando fue a buscar? Supuestamente iba por... ¿Iba por quién? Le dijo a Alex, ya no te quiero volver a ver, despedida, ya no nos hablamos nunca más. ¿Tú qué escuchaste? Yo lo escuché. No se oía, pero yo sé que le estoy diciendo esto. Continuemos. Fue una perra, la mora. Dale. Soy delega también de que fue una perra. Está bien, loco, este vato, ¿eh? Ahora puso un payaso ahí. ¿Qué es el payaso que nos daba miedo? Que siempre le dijimos que nos daba miedo. Te está poniendo todos los... Ah, o sea, no viste que traer las... Las píceras, la serpiente rata, nos lo traerán. Bueno, al siguiente episodio, entonces. En el próximo capítulo. Goku muere. En el próximo episodio vamos a ver quién será el próximo morir, porque ahorita no sabemos quién va a ser el siguiente. En el próximo capítulo, no se lo pierdan. Yes, está muerta. Ah, este también muere. La única, la única que defiende aquí el feminismo. Bueno, gente, si escogimos a pura mujer ahorita que nos caía bien. No, no es cierto. Solo, solo Emil es la que nos cae mal. No, ese de ahí tiene buena pompa. Este, ese tú. Ok. ¿Qué le ganan? ¿Qué le ganan? Chicos. Ay, híjuela. Ay, sí, ándale. Los chicos serán chicos. Muy bien. En fin, vamos a seguir esto en el próximo Evrios Juegan. Nos vemos, gente. Adivínenlo. Bye, bye. ¿A quién sobrevive? ¿A quién matamos? Mejor dicho. ¿A quién sobrevive? Adivinen quién será. Bye, bye. ¿El de este loco?